Chignahuapan continúa posicionándose como finalista dentro de México Desconocido, un lugar para escaparse. ¿Cuáles son las ventajas? Nos las dice la regidora de Turismo y Cultura de Chignahuapan, licenciada Leticia Aguilar Hernández. Sí, fíjate que la revista de México Desconocido, que es un referente nacional e internacional en temas de turismo, ha realizado en su quinta edición, en este 2023, algo que se llama Lo Mejor de México, en la que se van a premiar a 17 categorías por ser los mejores destinos. En ese sentido, digo, la verdad es que estamos muy contentos todas y todos los chinagopenses, sobre todo pues aquí dentro de los mismos compañeros del ayuntamiento, porque hemos pasado a lo que serían los tres finalistas y se dará a conocer al ganador en lo que va a ser el día de la premiación, que va a ser el 28 de marzo del 2023, a las 3 de la tarde en el Centro Banamex, en el Salón Montejo, dentro del marco de la clausura del Tianguis Turístico Nacional de Pueblos Mágicos, en este 2023. No, ya se cerraron las votaciones, ya se tiene, si bien es cierto, se hace un cierre y a partir de ese cierre se nombran tres finalistas, que en realidad el comité dictaminador pues ya tiene a su finalista como tal. Ya sabe al final del día ellos quién es el ganador, pero se convocan a los tres primeros lugares para que puedan asistir y ahí ya presentar al municipio ganador. Pues primero decirte que estoy muy contenta en el sentido de que el municipio sea reconocido por su belleza natural, por su gastronomía, por su riqueza cultural, pero sobre todo por su calidad de trato de las personas. A un pueblo mágico lo hace su gente, que eso también vale mucho la pena rescatar. No lo hacen sus calles, no lo hacen sus construcciones más, menos. O sea, en realidad lo que le hace es su gente la calidez de trato que puedan obtener. Como ya bien sabes, bueno, pues Forbes nos ha nombrado dentro de los diez pueblos mágicos en todo el territorio nacional como más hospitalario. En ese sentido, hay que sentirnos orgullosos absolutamente todos, ¿no? Porque es un logro de la población en general. Bueno, pues mira, vamos a participar dentro del stand que pertenece al estado. El estado de Puebla se convoca y con ello se convocan los municipios. Se genera una construcción que le denominamos isla y ahí mismo es donde se colocan lo que son las salas de ventas del destino. Son las juntas de trabajo que tenemos. Nosotros vamos a participar en ese sentido. Vamos a poder, se nos está permitiendo pues llevar un tema de artesanía. Estamos viendo si es que vamos a poder llevar danzas prehispánicas. La verdad es que a nosotros nos gustaría mucho poder participar con danzas prehispánicas. Pero lo que es esa línea no la marca mucho lo que es el tema de la Secretaría del Estado o la Secretaría de Turismo. Mira, yo pediría, por ejemplo, ya tenemos próximos, como ustedes saben, pues está el tema del equinoccio, que sigamos haciendo lo que nos gusta hacer, que somos buenos anfitriones, que recibamos al turista, que lo guiemos de manera adecuada, que por favor, en el caso de lo que son los establecimientos de comida, pues coloquen los precios, que no los suban solo por ser una fecha de temporada alta, que los mantengan homologados, visibles a la persona o a los visitantes. En el caso de lo que son las integradoras de servicios turísticos, exactamente lo mismo. Y pedirles que, bueno, cuidemos el municipio en el sentido de que, pues, seamos responsables, no tiremos la basura, la coloquemos en los lugares adecuados. Y por supuesto también que, bueno, alteremos si hay rutas de senderismo, motocross, o en este caso, rutas que atraviesan por varios bosques, que cuidemos con el tema de no tirar basura, la importancia de no tirar, por ejemplo, ningún tipo de vidrio, de objeto, que permita que el día de mañana, bueno, pues se caen incendios. Que seamos realmente responsables con nuestra belleza natural que tenemos, pero también con lo que es la responsabilidad de todas y todos los ciudadanos de mantener limpio nuestro municipio, porque eso habla muy bien de nosotros.